Música Estábamos analizando con el equipo directivo el tema de la visita de Metrogas y creemos sin duda que esto nos ayuda a fortalecer la pega que estamos realizando contentísimos, lo que mostraron y lo que desarrollaron hoy día es interesante, lúdico les llamó la atención a los niños y la feria científica se realiza una vez al año con distintas temáticas por ejemplo la del año pasado fue el agua, cuidados del agua y este año fue un tema libre pero nosotros como el equipo elegimos hacer algo también que fuera sustentable para el medio ambiente ¿Cómo podemos ayudar a nuestro planeta? Haciendo que la basura sea menos Música Nosotros le explicamos a la gente que hay que cuidar las plantas bien y hay que ser pacientes para que crezcan O sea, nosotros también le invitamos a todos, ¿verdad? que es muy fácil, no es tan complicado hacer cosas simples que pueden ayudar a nuestro planeta como sería tener contenedor ecológico, cosas para reciclar Si yo reciclo, bueno, puedo incentivar a otras personas a reciclar puedo incentivar a otras personas a tener cultivos propios Música Hago un llamado a otros colegios que a lo mejor inviten a la brigada medioambientalista de Metrogas porque es una buena iniciativa para que entendamos que el planeta es uno solo que no tenemos otro, si no lo cuidamos ahora, ¿cuándo? hay que empezar en algún momento, una muy buena iniciativa Música Podemos cuidar el medio ambiente no gastando el agua, apagando las luces cuando no las ocupamos y reciclando Música 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 Música